La calle de La Habana Pues mira, la calle de La Habana es para mí, para mí es la calle de La Habana es mi calle preferida bueno, créame que la mía también también La música Lo veo mucho en tu programa Vas a tener que conseguirte un séquito de guardaespaldas para poder salir de ahí. Yo me he convertido en un mal lombrando cubano. Ya lo veo, ya lo veo. La televisión te da una dimensión que tú mismo no esperas. Y al principio, Ciro, cuando te vi al principio eso, era como si estuvieras dando un concierto en una sala vacía, ¿no? Y nadie escuchaba. Su programa no me lo pierdo nunca. ¡Ay, me alegro! Incluso el día de su cumpleaños también nos tomamos un trabajo aquí en Sevilla y todo. ¿Te recuerdas? Nosotros nos hemos visto allá varias veces. Yo siempre recuerdo ese día. Sí, 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 como no. Siempre recuerdo ese día porque nunca celebró el cumpleaños y tomamos un trabajo en la calle. ¿Cómo te acusa? ¿Estás haciendo una pequeña...? Estamos haciendo un comentario sobre mí. ¿Sobre ti? Bueno, Ciro, mira, como yo no soy periodista, a veces me cuesta trabajo llegar a donde quiero en una entrevista, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Tú también tienes que quedarte en tu lugar y sobre todo no dejarte aplastar. Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Señores, hoy ando en plan de entrevistador. Lo hago para poder conocer dónde reside la genialidad de uno de los periodistas cubanos más leídos. Y para eso he venido a, bueno, a bailar en Casa del Trompo. Imagínense, pretender entrevistar a un cazador por excelencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido amigo? ¿Te desperté? ¿Estabas durmiendo? No, estaba tratando de identificar la voz. A ver si escondía, dejaba afuera la botella. ¡¿Qué haces eso? Este es Semino. José Semino, José Semino. ¿Pasa? Oh, esto es un privilegio Bueno Bueno, Ciro, de manera que este es tu Tu escondite, ¿no? Tu guarida Sí, aquí Aquí te la cura la gran parte de mi vida Sí, pero yo cuando no tengo que salir Pues me paso el día y parte de la noche aquí arriba Me gusta este lugar Bueno Sí Además me imagino que aquí debe ser tesoro Bueno, este es uno de tus libros de crónica ¿Por qué esa añoranza tuya por el pasado? Yo le doy a mi abuela El empezar a degustar la historia de Cuba Porque a mí nunca me hicieron cuentos infantiles A mí los cuentos que me hacían eran La caída de Machado La subida de Grau al Poder en el año 44 El golpe del 4 de septiembre La muerte de Vázquez Bello Ciro, ¿por qué tanto empeño en rescatar la historia? ¿Tú no crees que se ha escrito mucho ya sobre el pasado? No, yo creo que la historia cubana está llena de mentiras La historia de Cuba Republicana está muy mal contada Está llena de partes triunfales Que se dan con bombos y platillos Y de pequeñas derrotas que se ocultan Yo trato de hacer una presentación Lo más amable posible Y lo más potable posible Para el lector Es decir, que el lector no recibe una historia en blanco y negro Porque sabemos que en la vida real El malo no es siempre malo Y ni el bueno es siempre bueno Pero yo creo también Que la historia, más que para el presente Es un aviso del futuro ¿Las cosas que cuentas Ocurrieron realmente como tú las cuentas? ¿O tú le pones tu poquitico de imaginación Y de tu humor y eso? No, a veces Se miente más a la cuenta por falta de fantasía También la verdad se inventa No es que yo altere la historia Pero yo en determinado momento Puedo adecuar a determinado personaje Ahora en una situación Yo tengo ahí todas esas fichas Y ahí en el archivo Y en la computadora, por ejemplo Todos los comercios Que hubo en Obispo, número por número En diferentes épocas Si yo pongo un personaje Que viene subiendo por Obispo Y entra en la billetería del gato negro Es posible que el tipo haya entrado ahí Pero eso no va a alterar lo esencial de la historia Me parece que me cubre una gruesa corteza Y raíces largas bajan desde mi cabeza Ya llevas un tiempo haciendo esta página Sí, nueve años ¿Cómo te las arreglas? A mí alguien me puede decir ¿Por qué no escribes sobre tal cosa? Y yo te puedo decir Oye, qué tema más interesante Pero si no tengo la información aquí en la casa Si no la tengo en los libros que tengo En las revistas que tengo Pues entonces no escribo No voy a bibliotecas buscando información Sino simplemente la información que tengo En mi propia biblioteca Ciro, has trabajado ya con unos cuantos personajes De nuestra historia ¿Existe alguno que te llame la atención De manera especial? Te puedo decir así que mi personaje preferido Es el La Habana Claro, ya como personaje Un hombre como Prío Me interesa mucho Yo creo que Prío es un hombre que merece Ser estudiado Grau es un hombre que suele llamar la atención Y por supuesto La figura de Batista que me parece Que sigue siendo una asignatora pendiente Yo tenía cinco años Mi padre me llevó a Capitolio Cuando yo vi aquello Vi la estatua de la república Vi aquellos escaños Y aquellas escribanías doradas Yo dije Papi, ¿y quiénes trabajan aquí? Y me dijo Aquí trabajan los senadores Y yo le dije ¿Y quiénes son los senadores? Y papi que era un hombre sincompecto Me dijo Los senadores son los padres de la patria Y yo dije Pues yo quiero ser senador de la república Después comprendí que a mí lo que me gustaba era la palabra ¿En serio? Tú no empinaste chiringa Tú no jugaste a la pelota Jamás no jugué bola ni a la pelota Sin llegar a ser el niño Asunción Fui un niño bastante anormalito yo creo Fui una sola vez al estadio Yo estudiaba en una escuela Y un día repartieron Unas invitaciones Para que fuéramos al estadio El gran estadio del Cerro Y cuando terminó el juego Pregunté quién había ganado Porque me había aburrido soberanamente Durante los nueve y ni Habrá que hacer algo Para que la pelota dure menos Yo creo que en contra del cine Se fue a resolver los juegos de pelota Y si queda empatado Se saca por la aclamación Pero ¿Por qué fui al estadio? Porque había una rifa ¿Y qué se estaba rifando? Tienes burro Yo fui con la ilusión De ganarme un burrito Tírame la pelota María Tírame la pelota María Tírame la pelota Tírame la pelota Tírame la pelota Tírame la pelota María Ya que te lo voy a estar Ya que te lo voy a estar Porque este es Ciro y Ciro Ciro, dentro del periodismo Hay distintas especialidades Por llamarle de alguna manera Pero tú has hecho muchas entrevistas Tienes muchas Entonces yo me pregunto ¿Por qué ese interés En vivir la vida de otros? Si yo entrevisto Grandes personalidades La gente va a leer Lo que yo escribo No porque Lo que yo No porque yo lo haya escrito Sino por enterarse Claro De esa De la vida De la obra Del trabajo De esas personalidades Y entonces un poco por envidia Empecé a hacer entrevistas Me gustaría que me contaras Alguna anécdota De algunos entrevistados Que quizás no hayan accedido De manera fácil En fin No, es que cada Cada entrevistado es un mundo Y cada entrevista Es una historia Yo por lo general Las entrevistas que he pedido Me las han concedido Yo recuerdo La entrevista con Alejo Carpentier Lo llamé a A su casa Me salió Carpentier al teléfono Me dijo que sí Que cómo no Que me daban la entrevista En la quinta semana Me dice Ven a las 5 de la tarde Que te voy a esperar aquí En el Hotel Nacional En efecto Cuando llegué al Hotel Nacional Carpentier estaba en la puerta Esperándome Cuando empieza a hablar Carpentier Dice Carpentier Estoy esperando Que me traduzcan Un documento veneciano Muy raro Que acabo de encontrarme Para poner punto final A mi novela Concierto barroco No quiero decir nada Sobre ella Aún me faltan Unas 300 cuartillas Para terminar mi novela La consagración de la primavera No quiero anticipar Nada sobre ella Desconozco Si podrán Ser llevadas a la práctica Las ideas que tengo Para hacer un ballet Con Alicia Alonso No quiero decir nada Sobre eso Ignoro Si han aparecido en París Las traducciones Que hice de unos poemas De Picasso No voy a anticipar Nada sobre eso Viejo No tengo que decirte Mejor es que te vayas Así mismo Así me dijo Y entonces yo lo miré Así fijo Y le dije Usted ha leído El poema Riesgos del equilibrista Del Liceo Diego Y me dijo que sí Pero era un sí Que era un no No sé Esa que tú dices Sí pero no Y digo Y usted recuerda Cómo Termina Díceme No No Digo Pues termina diciendo Hemos sacado la entrada Y aquí no nos vamos Así que yo lo voy a entrevistar Y yo me voy con la entrevista Y entonces me dijo Comienza Comienza Otra entrevista Pero en sentido contrario Fue Augusto Monterroso Que Augusto Monterroso Me dijo Yo lo invito Yo le pago Todo lo que usted consuma Todas las cervezas Que usted se tome Todo lo que usted quiera comer Y le voy a dar la entrevista A condición De que usted no tome Ni una nota Ni grave Absolutamente nada Con lo que usted recuerde Usted publica la entrevista Que yo le voy a dar Y yo acepté el reto Y la publiqué Y entonces me acostumbré A tomar las entrevistas Al dictado Si tenía cierta facilidad Cierta rapidez Para tomar las notas Y sobre todo Tenía una memoria Que me permitía Retener muchas de las cosas Enrique Alagoza Me decía Que al paso que íbamos Con la grabadora Llegaría el momento Que los periodistas cubanos Iban a cáncer de memoria Cuéntame ¿Qué pasó con Guayasamín? Guayasamín yo le pedí La entrevista Y entonces Me dice que sí Yo fui a verlo Llegué Guayasamín estaba desayunando Era muy temprano Por la mañana Empezó la entrevista Y a los 20 minutos Me dijo Se acabaron sus 20 minutos Yo no doy entrevistas Además de 20 minutos Dígole Es no como la tuya Que ha durado como 5 horas Dígole Dígole Pero es que yo no he terminado Y entonces yo Guardé mis papeles Me puse de pie Y le dije Por cierto maestro Que yo quería preguntarle Porque leí ayer Una revista Fortuna Ya el nombre de Fortuna Que es la revista del dinero Le llamó la atención Poderosamente Y Por cierto En la revista Fortuna Leí un artículo sobre usted Si que decía Bueno Decía que usted Que siempre se ha presentado Como una especie De apóstol De los indios Tiene 50 indios En su casa A los que trata como esclavos Y me dijo Siéntese ahí Eso es una pendejada Pero siéntese ahí Que yo voy a seguir La entrevista con usted Y entonces Estuve conmigo 2 horas Entrevistándolo Sirio ¿Y esta foto Es algún periodista Importante? No Ese soy yo ¿Ah sí? Sí Bueno Veo que tuviste 15 Y tuve pelo también No Te decía esto A propósito De una pregunta Que te quiero hacer ¿Existe Algún periodista cubano Por el que Sientas admiración O que haya marcado Tu carrera Tu manera de hacer? Bueno Mira Para mí Enrique de la Osa De la sección Bueno Casualmente De la sección En Cuba Fue muy Muy importante Enrique ha sido Siempre una gran influencia Pero no dejo Reconocer hoy Y lo quise mucho Lo tendenciosa Que fue la sección En Cuba ¿Y tu? ¿Qué piensas de ti Como periodista? Imagínate tú Imagínate tú Mira Ahora te voy a decir Excepcional Siro Bueno No tanto No tanto No hay que exagerar Disculpa Para Siro Bianchi Ross Que es capaz De entrevistar A un árbol Para que le hable Del escondite De Adonais Su amigo José Lezama Lima Si Es tu libro La expresión americana Me ha hecho Un estropicio Es un libro La expresión americana La primera edición Del 1957 Y Lezama me lo regaló Me lo dedicó Me puso Esa dedicatoria ¿Siro que edad Tu tenías Cuando conociste a Lezama? Bueno Cuando lo conocí Personalmente 20 años O sea Tu eras muy joven Y Lezama ya era Lezama Que eran de su biblioteca Y estos libros Estaban subrayados Por él O tenían anotaciones A imagen O tenían una marca De algún párrafo Que a él le había Llamado la atención Y un día Yo le dije Que estaba copiando Los párrafos De los libros Que me prestaba Los párrafos Que él subrayaba Y me dijo No haga eso No haga eso más Búsquese sus propias claves Búsquese sus propias influencias Búsquese lo que a usted Le va a interesar Cada generación Se enfrenta A los grandes libros De manera diferente A mí me votan En el año 72 De la Unión de Escritores Por mi amistad con Lezama Cuando llegó allí La persona que me había citado Estaba en uno De los banquitos Del portal Yo le doy la mano Y me quedo Con la mano extendida Entonces yo Oye, ¿qué pasa? Y me dice No, te he mandado a buscar Porque Para decirte Que tú no puedes Poner un pie más En este lugar Porque tú eres Un antisocial Porque eres amigo De Lezama Lima Yo tenía 24 años entonces Te imaginarás Como La reacción Y entonces Me mandaron A trabajar A la revista Cuba Donde trabajé Siete años Sin cobrar un centavo Es decir Era una especie De Guerra del tiempo A ver ¿Quién se día primero? Si ellos pagándome O yo yéndome A buscar otro trabajo Y entonces Yo decía Bueno, ¿cuándo me van a dar Una plaza a mí aquí? Y me decían No, pues que para ti no hay plaza Si tú quieres trabajar No tienes problema Nosotros mismos Te buscamos el trabajo Mira Puedes ser Puedes optar Entre cazador de cocodrilo En la sierra de Zapata Sepulturero En el cementerio de Colón O trabajar en una pizzería Y de imbécil que fui No acepté trabajar en una pizzería Porque si en ese tiempo Me hubiera metido A trabajar en una pizzería Hoy sería millonario Pero si la vida te sube Y te baja En una balanza Tuve la suerte Otro privilegio Tengo una vida de privilegio De haber coincidido ahí Con alguna de las figuras Más importantes Del periodismo Del nuevo periodismo Cubano Haber aprendido con ellos ¿Cómo crees tú Que te convertiste En una persona Imprescindible Dentro de toda esa Contelación de gente Que me estabas contando No, proponiendo algo Yo creo que Un periodista joven ¿No? Y yo lo era En ese momento El kit de la cosa Es convertirse En una figura Imprescindible En la redacción Es decir Hacer Todo lo que te caiga En la mano Y más Si puedes Nadie se discutaba Porque hoy le tocara El trabajo menos importante De la revista Porque sabía que Al mes siguiente O al otro Le iba a tocar El gran reportaje Le iba a tocar Un trabajo De mayor envergadura Es decir Había un espíritu Muy colectivo En ese momento Había un espíritu De querer hacer cosas Sobre todo Y yo una de las cosas Que aprendí Era que Tanto al gran reportaje Como a la pequeña nota Como a la cosa Más insignificante Del trabajo Había que ponerle El corazón Para poderla hacer Cuando yo entrego Un trabajo Estoy convencido No es que esté satisfecho Pero estoy convencido De que En ese momento No pude haberle Hecho mejor Eso es una reliquia Veo que es una reliquia Veo que es una reliquia Si no me la toque No me la toque No le gustó Si no daño Nunca se ha roto Yo creo que Uno de los grandes problemas De los periodistas de hoy Es que están demasiado Apegados a la internet Yo me enteré por el chat Que en Dinamarca Hay un río bestial Que lo pongo ¿Cómo es que soy? No me pongas Yo lo saco ahora Tómate el café Para ponerla allá En la mesita ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Voy a limpiar No, no, no Sí, viejo Un momentito No, no, no Yo voy a limpiar Lo demás Y después Cuando ella vaya por la mezcla Se levanta Tú tienes la virtud Déjame pensar No, yo no me estoy a pasar Un panel moment No me como Con tu corazón Rosa negra Y mira No me incomode A mí me han contado Yo no sé si será verdad Que tú eres un poco Supersticioso Y meticuloso Con tus cosas Sí Que no botas los armanaques Y por lo que veo Una cantidad de plumas ¿Todas estas plumas sirven? Todas Pero yo tengo muchas plumas Que no sirven Que las tengo guardadas Bueno, pues yo pienso Si con ellas escribí ¿Por qué las voy a botar? Así tengo una colección De bolígrafos Y tengo una colección De armanaques Porque tampoco Boto los armanaques viejos ¿Y por qué? Los armanaques Bueno, pues si ese año Viví ¿Por qué voy a Deshacerme ese armanaque? Y tampoco Boto las agendas Tengo agendas guardadas Del año 76 Además, tú te imaginas Para mis biógrafos La ayuda Que va a ser Esa agenda El día de mañana Se ve bien ¿Se ve bien? Sí Mira, hay varios artistas Estas son Estas son Es de LAS De LAS Esta es de Toledo Esta es de un dibujante Que se llama Francisco Hay varias Tienes una colección De caricaturas No tengo muchas más ¿Ah sí? Sí, lo que no tengo Marco Ya Oye, hasta ahora Hemos conversado Acerca de temas Que tienen que ver Con tu profesión ¿No? Sí Y me gustaría Que me contaras Un poco fuera De la profesión En lo personal Te sientes un hombre Realizado En realidad No establezco Un distinto Entre lo profesional Y lo personal Para mí Todo es una sola cosa Es decir, soy yo Y en realidad Mi satisfacción Mayor Es el trabajo En tus ratos libres ¿Qué sueles hacer? No me digas Que no tienes tiempo libre Bueno, es que en realidad Tengo muy poco tiempo libre Tengo muy poco tiempo libre Pero Me gusta pasear Por la barra allá Un buen año Es muy agradable Es una de las cosas Más agradables De la existencia Me gusta una buena conversación ¿Vas mucho al cine? No, nunca voy al cine Yo creo que la última película Que yo fui a ver al cine Fue La Bella de la Alhambra Después se nos vuelto más al cine Cuéntame, Ciro Ese gusto tuyo Por las gicoteas ¿Por qué? Bueno, mira Este animalito Lleva 17 años con nosotros Vino para acá en octubre del 93 Me lo regalaron en octubre del 93 Y ha estado aquí Y me gusta porque es un animal Que vive dos mil años Que camina recta al suelo Que si se cae de mucha altura Se parte el carapacho Pues se lo pega con la saliva De San Pedro Pero eso me gusta Oye, te estaba esperando Coño, Ciro Mira, lo que me diste fue horrible En el programa Se cayó hueso Ahora sí El mundo entero Tiene que enterarse de ti ¿Te gustó? Porque la cantidad Me gustó muchísimo Coño, cadero Oye, nos vemos Nos vemos, Ciro Bueno, viejo, nos vemos Calentico, ¿no? Acaba de llegar Yo lo espero siempre en la En la puerta Oye, Ciro No sé, me imagino Que después de tanto Publicar Hasta la fecha ¿Sigue sintiendo una Digamos, no sé Una emoción especial Cuando ves tu nombre impreso O eso ha cambiado? Chico La misma emoción Que experimenté El 21 de enero de 1967 Cuando vi Mi primer trabajo impreso En el periódico El Mundo Es una alegría siempre nueva Es un entusiasmo renovado O sea Lo que sientes es como si fuera La primera vez Como si fuera la primera vez Sí Entonces, Mayra ¿Todos estos son artículos Escritos por Ciro? Todos estos son los artículos Que se han escrito Para Juventus Rebeldes Todo esto que está aquí Son las colecciones De la revista Cuba Revista Prisma Solizón Donde todo hay un artículo de Ciro Ya Mayra Entre nosotros Cuéntame ¿Cómo es vivir con Ciro Bianchi? Ciro es una persona maravillosa Siempre me hace reír Porque es muy travieso Una gente muy sencilla Muy humana Muchísimas gracias Bueno, maestro Cuénteme ¿Cuánto le debe Ciro Bianchi A la suerte Y a la oportunidad? Bueno La suerte hay que hacerla Y las oportunidades Hay que Que aprovecharlas A mí me gusta repetir Una frase de Samuel Fejo Que precisamente está en la entrevista A Samuel Que está en este libro Que Que decía Soy como la discoteca Cuando muero No suelto Te puedo decir Que estoy Hoy aquí Como quien casualmente Pasó y quiso darte un abrazo Para tu buen día Ciro Bianchi ¿Cómo le gustaría Que los recordaran? Oye, yo no estoy preparado Para esta pregunta Oye, pero esto debo comentar No es serio Como alguien Que trató de hacer Lo mejor posible Su trabajo Eso Con eso me basta A veces Salgo a caminar Huyo de mí Huyo de todo A veces Suelo regresar Al animal que siempre fui Pero ni modo Me pierdo No encuentro Sigo viajando Solo 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 El tiempo Clavo la incertidumbre en mí